Es la horda puquicia que viene por ti Una de las malas no van a repetir Miles de puquis con mi corona en alto Cagos de miedo, los ven en palacio Las vidas piernas son las puertas frías De moderno pato su nariz A nuestro pato la calle valiendo Matila, en la casa que vaya a su tiempo Estamos llegando al palacio real Vuelve al estado, ya no hay marcha atrás Vaya niega de ocio, que me han pasado Ya se me ha bajado y ya me he faminado ¡Oh, oh! Una enseñación narcótica ¡Esa de los nubes!